¿Qué hubo amor? Yo estoy aquí aburrida y no te ve ¿Y tú qué haces? Shorty dime qué vas a hacer en el cine Debes estar aburrida de Netflix Vamos a salir un ratito na' más Te llevo pa' mi casa y después te voy Yo quiero pasarte con el Bentley Que te ponga un vestido G-Ban G Porque esta noche vamos a angiar Mándate al carajo a la universidad Viviendo Bailey, yo trae a tu G-Li Y en R, esperando que ganas en R Tengo un ventriculacito y viendo a ver lo que sucede Si pasamos por mi casa lo probable es que te quedes Deja en la tarija pa' después Baby que bien te ve, ahora paga en la TV Tengo fe de que te probé Ahora ponte bonita y vamos por ahí Con Villa G-Bench y con la O-Fight Vamos y nos vamos escuchando a Tego El fili prendió dice que se da fuego Que esta noche no se duerme y tenemos un duelo Y no importa que el romance sea pasajero Shorty dime qué vas a hacer en el cine Debes estar aburrida de Netflix Vamos a salir una titula más Te llevo pa' mi casa y después te vas Yo quiero pasarte con mi Bentley Que te pongas un vestido G-Ban G Porque esta noche vamos a angiar Mándate al carajo a la universidad Ese culo es trending, sin alma, un Fendi Me tiene bello, es que tú perdóname si te ofendí Quiero nadar por tu humedad como delfín Pa' que cuando recuerde te toque y envíe selfie Envíame el fin y échame un ring Tenemos un duelo Y no importa que el romance sea pasajero Shorty dime qué vas a hacer en el cine Debes estar aburrida de Netflix Vamos a salir una titula más Te llevo pa' mi casa y después te vas Yo quiero pasarte con mi Bentley Que te pongas un vestido G-Ban G Porque esta noche vamos a angiar Mándate al carajo a la universidad Mándate al carajo a la universidad